Mañana vamos a hablar del circuito mesocortico límbico, que es el circuito de la recompensa. Hoy vamos a hablar de los núcleos basales, que es una de las estructuras subcorticales más relevantes en términos de función motora. De aquí hay un aspecto importante que hay que considerar, de que, de nuevo, la línea editorial del curso está abogando lo más clásico, que es mantener la lógica evolutiva anatómica. Por eso vamos desde caudal a rostral, a eso me refiero. Sin embargo, lo que quiero que se posicione, es que ahora estamos entrando, al igual que con cerebelo, pero con núcleos de la base, es mucho más marcado. Estamos en el prolegómeno, en el escenario previo a la función ejecutiva. Porque cuando estamos hablando de los núcleos basales, y ciertamente lo que más vamos a enfatizar es la función motora, el aspecto motor ejecutivo también está involucrado en funciones ejecutivas tractas, incluyendo tomas de decisiones. Entonces, creo que, si bien estemos hablando de la estructura subcortical, la incorpore cuando hablemos de función ejecutiva, y cómo nosotros tenemos esta capacidad de ejecutar conductas orientadas a medio. Y en general, hoy una de las circuiterías que vamos a ver que es relativamente incidental a los núcleos basales, que es la vía nigrostriatal, una vía dopaminérgica, está considerada directamente en conducta orientada a metas. Entonces, cuando nosotros tenemos nuestras conductas ejecutivas, nuestras conductas motivadas, si quieren verlo así, siempre veanlo como una conducta orientada a una meta. Y en ese contexto, tan o más importante, ahí depende un poco del argumento que uno dé, ¿no es cierto?, tan importante como definir cuál es nuestra meta y planificar más o menos, ¿no es cierto?, la estrategia para lograr la meta, me quiero graduar para tener un estetoscopio, y hablarme, bla, 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 la estrategia es venir a clases, etcétera, etcétera, pero casi tan importante como eso es implementar la conducta. Una cosa es decir, voy a hacer dieta para un veganito sin polera y otra, efectivamente, es hacer la dieta, ¿ok? Y por eso les digo que en la práctica, y ahí hay una discusión que se da mucho, pero desde el punto de vista de la neurofisiología clásica no hay duda que en realidad el problema que tenemos no es de no planificar y no ordenarnos, es de no apegarnos a nuestro plan, ¿no es cierto?, no, profe, si es de esta práctica voy a estudiar, y voy a adelantar más temprano, voy a tomar menos de ese mes, ¿no es cierto?, uno no se apega al plan. Y parte de apegarse al plan, vamos a hablar mañana de nuevo de los circuitos motivacionales, etcétera, pero incluye a los núcleos pasales. Entonces, cuando yo les mencione, algunos de los loops córticos estratales, sobre todo hacia prefrontal, son núcleos que se reclutan cuando nosotros implementamos funciones. Y sabemos que la conducta motivada, la etapa limitante por lejos es el inicio, ponerse a estudiar es lo más complejo, ¿no es cierto?, poner en silencio la pantallita, bla, 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 sentarse a estudiar es la etapa limitante. Una vez que se sientan a estudiar es muchísimo más fácil que de ahí en adelante la conducta orientada a la meta, 90 minutos de estudio, se junta, ¿ok? Y en ese contexto, los núcleos pasales juegan un papel importante. Sin embargo, por lejos, lo que vamos a enfatizar ahora es el aspecto motor y algunos aspectos córticos estratales más ejecutivos los vamos a mencionar cuando abriremos funciones ejecutivas. Lo que más nos interesa, ¿no es cierto?, a los profesores del curso en esta parte, es que ustedes logren comprender el circuito interno dentro de los núcleos pasales. Ustedes pueden reconocer la información, cómo llega la información a los núcleos pasales, cómo sale de los núcleos pasales, más o menos cómo se procesa, cómo es regulada, y qué impacto va a tener eso en la ejecución de la conducta motor. Entonces, en eso recuerden, en el contexto motor, el mismo diagrama de lo que yo les mencionaba en la clase pasada, ¿no es cierto?, que los aspectos que no hay que perder de vista cuando hablamos de, en general, los centros, recuerden cuando yo hablé del control motor, estamos hablando de regiones, ¿no es cierto?, núcleos que están a cargo de distintas funciones y en el contexto de una respuesta motor, ¿ya? Un aspecto que es esencial siempre es, recuerden, la entrada sensorial en rigor perceptual. Información sensorial, ¿no es cierto?, nuestras antenas exteroceptivas e interoceptivas monitorean visualmente, espacialmente, proprioceptivamente cómo estamos parados, nuestro balance, y en virtud de eso se implementa la respuesta que la corteza prefrontal, la orden que la corteza prefrontal está dando. Entonces, recuerden, si el ejemplo era dejar con daño permanente a cornejo, ¿no es cierto?, decíamos que en la clase pasada que cerebelo es el que permite regular en el momento que no salpiquemos con sangre anoboa, ¿no es cierto?, y los núcleos basales son los que van a permitir ejecutar todos los movimientos necesarios para cumplir con esa orden, llamémoslo así, desde la corteza prefrontal, ¿ok? Entonces, los núcleos basales, de nuevo, recuerden lo que mencionábamos la semana pasada, una estrategia del cerebro homínido, de los primates en general, es que nosotros tenemos una memoria procedural muy grande, y por lo tanto echamos a andar movimientos concatenados. No es que se tome una decisión muy rápido de voy a mover la mano, el codo, el hombro, sino que es simplemente inmediatamente toda esa ejecución. Y lo que sabemos en la práctica, a la luz de algunas enfermedades como el Parkinson o el Huntington, que hay neurodegeneración en estos núcleos, es que en realidad nuestro sistema está confeccionado, llamémoslo así, para estar ejecutando los movimientos, y lo que hacemos es inhibirlo constantemente. Lo clásico que hemos hablado en los sistemas biológicos, en esa lógica de economía energética, es más sencillo tener prendido el motor y desinhibirlo que activarlo. ¿No es cierto? Hemos hablado muchas veces de esas desinicios. Aquí es lo mismo. Entonces, recuerden que en la lógica, daño permanente a cornejo, corteza prefrontal, empieza a conversar con las cortezas motoras de planificación. ¿Ya? Entonces recuerden, esto lo vamos a retomar cuando hablemos cortezas motoras, pero a pesar de lo que dicen algunos libros, las cortezas motoras, exceptuando la motora 1, básicamente premotora y suplementaria, participan en planificación de conductas. ¿Ya? No es una prerrogativa la corteza prefrontal. Y esas cortezas, en el fondo, ¿qué es lo que están haciendo? Una vez que tomamos la decisión de dañar permanentemente a cornejo, las cortezas suplementarias, ¿no es cierto? son las que conversan con los núcleos basales. Los núcleos basales reciben esa información y además están recibiendo información sensorial muy elaborada, porque precisamente necesitamos evaluar visualmente el balance proceptivo, etcétera, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, los núcleos basales, de alguna manera que no está clara, pero hay una muy buena correlación con la descarga de estas neuronas, lleva esa información de vuelta a la corteza, siempre es a través de tálamo, el tálamo motor, ventrolateral, ventral anterior, llega la corteza motora suplementaria a la corteza motora primaria y de ahí se ejecutan las vías, ¿no es cierto?, las vías córticoespinales, en donde cerebelo, también recuerden, es capaz después de la contribución de los núcleos basales corregir en el momento. Entonces, para tratar de unificar lo que hemos hablado la semana pasada, recuerden, los núcleos basales eligen el movimiento, el patrón de movimiento ideal en virtud del objetivo que tenemos y cerebelo lo va a corregir en función del escenario en que estamos discutiendo su movimiento, ¿ya? Y lo que hay que tener presente, entonces, que en la práctica lo que sabemos es que nuestro eje tálamo cortical motor está activo todo el rato, ¿ok? Y lo que hacen los núcleos basales y se conocen como un inhibidor conductual porque los núcleos basales están todo el rato inhibiendo el tálamo corteza y si nosotros anestesiamos los núcleos basales, uno empieza inmediatamente a tener movimientos involuntarios excesivos, que es lo que se ve en Huntington, que es lo que se ve en Parkinson en cierta medida cuando hay daño de la circuitería de los núcleos basales, ¿ya? y en ese contexto recuerden entonces que de nuevo en esta ascendencia de los movimientos, ¿no es cierto?, las vías descendentes, aquí está la corteza motora que está en surco central, la corteza suplementaria es la que conversa con los núcleos basales que están, ¿no es cierto?, ahí completamente adyacente al tálamo motor en el eje donde caen las vías donde están, ¿se acuerdan de las proyecciones espontino cerebelares, ¿no es cierto?, por lo tanto esto está en un eje que está muy bien localizado en términos de la interacción entre estos núcleos o entre estas regiones corticales y subcorticales que van a determinar el éxito del movimiento, ¿ok? y lo que no hay que perder de vista es que nosotros somos muy buenos en el movimiento, esa es una característica del cerebro humano, ¿no es cierto?, no es distintiva porque en general todos los primates somos muy buenos en los movimientos pero además tenemos mucha habilidad motora, somos muy buenos en ajustar los movimientos y es una contribución del cerebelo y de esta memoria procedural que va a descansar en las cortezas motoras y somos muy buenos para el aprendizaje motor y lo que se conoce como esculpir la conducta motora que es afinarla que es parte de las características de los núcleos basales, ¿ok? desde el punto de vista más grosero de la disposición neuroanatómica, ¿no es cierto?, recuerden que por lejos la principal entrada a los núcleos basales se va a la información que llega es corticales y vamos a ver que hay un grado de convergencia tremendo por cada neurona estreatal en la entrada de los núcleos basales llega información de 500 neuronas corticales entonces hay recuerden que hablamos lo mismo cerebelo hay una convergencia sináptica muy marcada hacia los núcleos basales y ahí el paradigma que siempre se ocupa en bioinformática del sistema nervioso es que cuando hay mucha entrada de información es porque estamos hablando de una neurona que procesa información tiene cierta lógica ¿no es cierto? y lo que sabemos entonces es que la principal información estriado llega desde eventualmente todos los aspectos de la corteza exceptuando cortezas sensoriales primarias los núcleos basales que reciben la información de corteza personal lo que les interesa es que les llegue un informe elaborado de lo que pasa ¿no es cierto? sensorialmente afuera y adentro nosotros no la información más rudimentaria y a su vez sabemos que desde los núcleos basales a través de bueno vamos a hablar del nuevo pan interno etcétera sabemos que la información se vuelca masivamente de vuelta hacia la corteza ¿ok? entonces ojo que recuerden que los núcleos basales reportan de nuevo via tálamo-corteza y de ahí la información baja ¿ya? y en ese contexto entonces lo que tenemos que tener claro que y a la luz de lesiones o daños en la circuitería de los núcleos basales sabemos que los núcleos basales en la práctica son ya está una una analogía que hacía Iris Kander que es un premio Nobel de que es neurocientífico el de el núcleo Kander ¿sí? Kander ¿no lo hacemos? ¿da lo mismo? que él dice que los núcleos basales son un asistente de la corteza prefrontal ¿ya? y el ejemplo ¿no es cierto que se da es cuando hablamos de las principales funciones de los núcleos basales que es la automatización de los movimientos ¿se acuerdan que algo de esto? me parece que lo mencioné en la clase cerebero cuando dice la globalización de todo ¿no es cierto? el ejemplo bailar o quizás manejar un auto es el ejemplo más evidente recuerden que cuando estamos conscientes de lo que estamos haciendo eso es cortical completamente ¿ok? y a medida que nos vamos habituando que vamos aprendiendo el patrón de movimiento necesario para esa conducta esa descansa más bien en los núcleos basales y finalmente ¿no es cierto? podemos manejar el auto y no estar que llega es tan eficaz el núcleo basal en automatizar movimientos voluntarios que finalmente podemos perder foco atencional que es lo que pasa ¿no es cierto? y por eso uno lo recomiendan a veces no se vuelva a casa por el mismo recorrido particularmente si está cansado cámbienlo para que estimule la corteza visual la corteza prefrontal finalmente porque uno descansa en los núcleos basales echa a andar ¿no es cierto? la orden volicional manejar a casa y todo esto uno lo hace de manera subcortical es voluntario pero completamente automático ¿ok? y en ese contexto los núcleos basales por un lado entonces una de las hipótesis relevantes es que desestresa la corteza prefrontal y por lo tanto podemos tener ¿no es cierto? la corteza prefrontal preocupada de lo que conocemos como funciones superiores más abstractas cualquiera que ellas sean pero en esa automatización de los movimientos y en esa conversación con las cortezas motoras es donde empezamos a adquirir habilidad motora y es el aprendizaje motor y de nuevo esa es una característica muy buena muy propia de nosotros ¿no es cierto? somos buenos en cualquier habilidad motora evidentemente mientras más pedigrí deportista corporal tengamos mejores somos pero en general cualquiera si uno le tira una pelota de tenis va a alequear un poco pero va a calcular muy bien ¿no es cierto? la dimensión escalar temporal si tienen que hacer una patineta o una bicicleta aunque no lo sepan en pocos ensayos van a mejorar sustancialmente y eso descansa mucho en la circuitería de los núcleos basales en lo cual yo les pido que le presten especial atención a poder reconocer lo que se conoce como la vía directa que lo vamos a enfatizar hasta la náusea si no se preocupen va a ser muy clarito y la vía indirecta ¿ya? pero aquí quiero hacer una precisión inmediata para porque a veces el olivo no es muy clara las evidencias muestran que la vía directa es una circuitería intrínseca de los núcleos basales que básicamente lo que hace es consolidar movimientos que nosotros mismos evaluamos que nos acercaron a servir la meta ¿ok? y la vía indirecta la vía indirecta tiene una función de desmalezamiento conductual ¿esto lo mencioné? ¿no? no, la semana pasada no lo mencioné la vía indirecta básicamente lo que hace es todos los movimientos extra que no nos acercan a nuestro objetivo los vamos desechando entonces eso es muy evidente en el aprendizaje deportivo cuando alguien empieza a hacer deporte de manera sistemática por ejemplo o ni siquiera el primer día la playa el verano entonces esto hay un tapalido un choco va a jugar paleta y la primera vez que juega paleta manda la pelota para allá y cuando le pega la pelota abre la boca se estira y de a poco uno va afinando con la viscola y va desmalezando un montón de movimientos que no son estrictamente necesarios para pegarle la pelota eso es bien directo sacar todos esos movimientos extra porque como yo les digo la característica porque nuestro sistema es tan bueno de una ejecución motora porque cuando se da una orden de una ejecución motora hay una descarga masiva sobre todas las cortezas motoras y uno genera un montón de movimientos a lo que la orden es decir una descarga hace las cortezas motoras y lo que hay que hacer es inhibir los movimientos y dejar solo los que son necesarios para ese objetivo ¿entiendes lo que digo? por lo tanto aquí lo que quiero enfatizar es eso en algunos libros no queda muy claro y se sugiere que la ejecución de un movimiento de manera precisa descansa en que la vía directa tenga más actividad que la vía indirecta pero eso no es así porque no es que esta active un movimiento y este lo inactive esta activa un movimiento bien evaluado y esta inactiva un movimiento mal evaluado por lo tanto cuando uno tiene aprendizaje motor cuando uno adquiere habilidad motora la vía directa y la indirecta están descargando más y vamos a ver que precisamente el circuito negroestatal un circuito muy primitivo lo que hace es afinar sintonizar la vía directa y la indirecta y ambas no solo descargan más sino que descargan sincrónicamente time depends on activity uno ve que empiezan a descargar al mismo tiempo potenciar en acción y eso correlaciona con adquirir mayor habilidad motora ok entonces miren para que empecemos a utilizar esto antes que lo vean con el profesor Pérez núcleos basales ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de núcleos basales? primero que nada recuerden son estructuras subcorticales por lo tanto aquí no hay nada abolicional nada de lo que hablemos de la actividad de los núcleos basales tiene un aspecto voluntario intrínseco el comando viene por teza prefrontal y por supuesto está orientada a una meta que nosotros queremos pero todo lo que es el accionar de los núcleos basales es intrínseco ok entonces en general los núcleos basales están en región tenencefálica biencefálica incluso están muy cerca de tálamo y una característica que tienen que están altamente interconectados entre sí esto sería el circuito de los núcleos basales putamen la cabeza del caudado la cola del caudado y desde el punto de vista evolutivo definimos el neoestriado el estriado más nuevo que apareció más tardíamente que es básicamente el estriado dorsal y vamos a ver mañana vamos a hablar del estriado ventral que es el núcleo acumbens que de acuerdo a algunos argumentos más anatómicos hay gente que considera el núcleo acumbens parte de los núcleos basales nosotros los vamos a considerar parte de la vida mesocorticoolímbica pero quiero que sepan que estamos hablando de la misma región el estriado entonces canónicamente uno dice el estriado dorsal función motora núcleos basales el estriado ventral núcleo acumbens circuito de la recompensa pero están ahí mismo y el palio estriado que es estructura más antigua las ratas lo tenemos mucho más similar a las ratas por ejemplo es básicamente los circuitos de salida de los núcleos basales que son el palio externo el palio interno ¿ya? y también tenemos algunas otras regiones que son relevantes los núcleos subtalámicos ya vamos a ver la circuitería es el único núcleo glutamatérgico los núcleos basales es el único que no es inhibidor y también hay dos estructuras más hacia caudal que son tremendamente relevantes que es la sustancia negra que se llama sustancia negra o sustancia negra de Fentón porque cuando uno hace los cortes aquí en estos cortes no se ve porque todavía estamos muy rostral son neuronas que están se ven muy oscuras porque la dopamina del catecol se oxida entonces cuando uno ve el corte se ve una región negra y uno habla que es la sustancia negra compacta que estas son las neuronas dopaminérgicas estas son más bien las sustancias negras son las neuronas dopaminérgicas que proyectan al estriado que forman la vía negroestratal que es la que degenera en Parkinson por ejemplo el Parkinson desde el punto de vista neuronatómico es una neurodegeneración selectiva de neuronas dopaminérgicas de sustancia negra parscompar en contraposición que es la sustancia negra reticulata y se llama reticulata porque las células están parecen que eran en una malla no están tan apelotonadas no son dopaminérgicas son gabaérgicas y funcionalmente cumplen una función muy similar al globo palo interno como vamos a ver ¿no es cierto? que es ser parte integral del circuito de los núcleos basales ¿ok? en esta figura se ve un poquito más en la disposición anatómica más sencilla lo que uno ve es que el circuito de los núcleos basales completamente bilateral pareciera ser una pirámide invertida mirando hacia el eje central del cerebro entonces tenemos desde afuera hacia adentro el putamen o podría ser el caudado esto es estrebo dorsal el globo palio externo el globo palio interno ¿sí? aquí están los núcleos subtalámicos esto es el complejo tálamo motor dentro lateral está ventral no dorsal lateral no medial y más bien anterior y no posterior ¿ok? aquí está por ejemplo hipocampo aquí está amígdala ¿no es cierto? estamos hablando de la región basal y de ahí el nombre núcleos basales o gandros basales como se le mencionaba previamente ¿ya? entonces la estructura clásica que ustedes tienen que recordar es una suerte de triángulo ¿no es cierto? en que este sería el estreado dorsal caudado putamen aquí es donde llega toda la información esto sería globo palio externo globo palio interno eso es el grueso de la estructura y están los núcleos subtalámicos etcétera etcétera ¿sí? lo visualizan ¿no? cuando hablamos de las entradas a los núcleos basales de nuevo lo que vemos es que es por lejos lo más abundante son inputs sinápticos de origen cortical estos son entradas corticales directas no es como el cerebelo que recuerden que había un pivote sinápsico en puente ¿se acuerdan que era córtico, pontino, cerebra? aquí es directo desde los aspectos más frontales hacia los aspectos más caudales pero siempre ¿no es cierto? estamos hablando de a lo menos cortezas sensoriales de segundo tercer orden ¿ok? entonces literalmente todos los tipos de corteza incluyendo corteza insular anterior ¿se acuerdan de la corteza insular anterior y el self-aware y el bla 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 también proyecta a los núcleos basales entonces lo que sabemos es que la entrada al circuito es el estriado dorsal y no vamos a hacer mayor distinción por ahora si en el caudado putamen da lo mismo ¿ok? bastamos que digan que el estriado dorsal y también vemos que desde la sustancia negra compacta estas neuronas dopaminérgicas desde caudal llega también una proyección masiva al estriado dorsal y aquí una característica ya se los voy a mostrar en más detalle pero la característica de la entrada cortical es que hay una tremenda convergencia la característica de la entrada dopaminérgica que es una divergencia es decir una neurona dopaminérgica tiene un árbol dendrítico tremendo y hace sinapsis con muchas neuronas entonces una neurona dopaminérgica regula muchas neuronas estratales en cambio una estratal recibe muchas corticales y la entrada de su tasa negra compacta es regulatoria en cambio la cortical es un comando directo que se active el circuito ¿ok? y lo que vamos a ver es que dependiendo de bueno esto era solo para enfatizar otro aspecto probablemente esta misma figura se la mostré la semana pasada cuando hablamos de cerebelo un aspecto importante en el éxito que tienen los núcleos basales en conferirnos este automatismo de los movimientos voluntarios es precisamente este escaneo sensorial pero también recuerden cuando uno está pasando del aspecto sensorial al perceptual también hay un componente de memoria que es muy importante ¿se acuerdan cuando poníamos el ejemplo de esa ánfora que se veían delfincitos que el asqueroso conejo veían mujeres de nubas ¿se acuerdan de eso? es que nosotros no vemos lo que no sabemos ver ¿ok? entonces cuando recordemos que hay ese procesamiento sensorial ¿no es cierto? no solo es ir reclutando distintas modalidades sensoriales visual auditiva proprioceptiva insular sino que además cuando estamos haciendo esa asociación multimodal de muchos modos sensoriales conversamos con la corteza hipocampal para hipocampal entorninal que es nuestra memoria declarativa nuestra memoria episodica la memoria más racional lo clásico que hablamos de memoria no procedural ¿se acuerdan que de eso hablamos en algún momento? ¿sí? y por lo tanto eso de alguna manera nos sugiere y va a ser la historia corta cuando vamos a hablar de la evidencia sabemos que en esa formación de los perceptos necesitamos ¿no es cierto? recuperar información porque lo que hacemos es interpretar el mundo ¿se acuerdan de esa lógica? ¿no? en nuestro abanico sensorial nosotros fragmentamos nuestra dimensión visual en colores algunas vías de colores otras solo de movimientos de bordes y después la reconstruimos pero cuando la reconstruimos no reconstruimos toda la imagen sino que reconstruimos algunos aspectos y el resto lo completamos con nuestro propio pensamiento de cómo entendemos el mundo ¿sí? y por eso hay las ilusiones ¿no es cierto? todos estos trucos visuales que uno puede hacer porque finalmente si uno procesa la información de distinta manera el percepto visual que aparece es otro en ese contexto es muy importante la información paripocampal es decir esta memoria declarativa que se integra a la información que va a llegar al núcleo basal y a través del estudiado ¿ya? y eso es una evidencia indirecta de algo que no siempre se dice explícitamente pero la memoria procedural nuestra memoria corporal como andar en bicicleta etcétera etcétera depende de la memoria declarativa es decir si nosotros perdiéramos la capacidad de entender qué significa andar en bicicleta probablemente perderíamos la memoria procedural y dejaríamos de saber andar en bicicleta ¿entiendes lo que digo? entonces no es no son dos tipos de memoria completamente distintas ¿ya? la memoria procedural descansa mucho en los loops córticos triatales particularmente con la suplementaria área suplementaria motora área suplementaria motora ¿ok? porque sabemos que están constantemente conversando incluso cuando estamos durmiendo y gran parte de esa memoria procedural va a permanecer y una característica como yo se los he dicho antes creo lo siento que lo que se apuesta en una persona sana ¿no es cierto? que la memoria procedural no se pierde nunca nunca vamos a olvidarnos de andar en bicicleta si es que aprendimos a andar en bicicleta puede que nos resulte mal porque la biomecánica el peso la fragilidad que se yo es otra pero la memoria procedural está ahí pero lo que sabemos actualmente es que depende mucho también de la información de nuestra memoria declarativa es decir que entendamos qué es lo que hay que hacer y eso es importante porque algo que de nuevo ahora no lo vamos a mencionar mucho porque nos vamos a enfocar en el aspecto motor pero la conversación del núcleo basal con las cortezas motoras definen gran parte de nuestra memoria procedural miren si uno hay entonces recuerden que al estriado borsal están llegando miles y miles de terminales sinápticas corticales ¿si? el 95% siempre que hablemos de sinapsis cortical ustedes pongan todas las fichas que eso es glutamatérgico porque en el 95% de los casos las sinapsis córtico-corticales o córtico-subcorticales son glutamatérgicas ¿ok? y lo que uno puede hacer es poner aquí un un derivado glutamato que es un glutamato hidroxilado que lo captura a través de las clásicas recapturas de glutamato bla 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 y viaja por la neurona hacia el cuerpo celular entonces se han hecho experimentos de poner en el estriado dorsal encaudado glutam etcétera etcétera ¿ya? esta marca para ver hacia dónde se va la corteza y virtualmente que es lo que trata de visualizar esta caricatura esto es el purbes el day purbes que es bastante bueno en esta parte virtualmente se tiña toda la corteza o sea toda la corteza proyecta los núcleos basales ¿ok? a excepción corteza auditoria primaria auditiva visual primaria la corteza insular posterior pero no anterior etcétera etcétera ¿ya? de nuevo ojo con eso porque a veces por simplificar mucho el esquema en algunos libros se dice que los núcleos basales solo reciben información cortical parietofrontal de las cortezas motoras pero en realidad recibe de todas las cortezas y lo que cada vez se enfatiza más a la luz de ¿no es cierto? las imágenes de resonancia magnética es que la información sensorial es esencial para un buen desempeño motor ¿ok? la interpretación de eso es que lo que necesitan los núcleos basales para esa evolución rápida que tienen que hacer es un percepto sensorial muy claro entonces que saber que hay un ruido no le sirve para tomar la decisión de los movimientos que tienen que hacer hay que saber si ese ruido en realidad viene de un pajarito que viene volando es una pelota que viene la interpretación de eso es que necesita que la información que le llegue sea relevante que ya esté bien procesada para tomar la decisión ¿se fijan? y en ese contexto en ese buen procesar es lo que yo les mencionaba cuando uno ve este sería un esquema de las neuronas espriatales se caracterizan por ser neuronas con árboles dendríticos musgosos ¿se acuerdan de las fibras musgosas en el cerebelo? que se llaman musgosas porque tienen tanta densidad de botones dendríticos hay tanta cantidad de sinapsis que cuando uno ve las dendritas realmente pareciera que tuvieran musgos ¿ok? por eso se llaman musgosas ¿ya? entonces si nosotros vemos una neurona musgosa de el estriado lo que vemos es que por cada neurona estamos recibiendo 500 neuronas corticales desde prefrontal y ¿no es cierto? desde el desde el estriado dorsal más nostral desde el putamen es más bien de la corteza prefrontal desde la cola del caudado que es el estriado dorsal más caudal es de cortezas más bien paretales inferotemporales pero siempre en la misma disposición al igual que en cerebelo que se acuerdan era siempre la misma entrada trepadoras hacia Purkinje musgosas fibras en paralelo que siempre era lo mismo independiente que fuera planificación cerebelar regulación de balance vestibular es siempre la misma circuitería y lo que vemos es una convergencia tremenda 500 neuronas corticales capa 5 ¿no es cierto? a una sola neurona de este adorsal ahora cuando vemos el siguiente paso hacia palio externo la convergencia es de 300 es a 1 de palio externo a palio interno la convergencia es de 100 es a 1 y lo que vemos entonces que la salida desde palio interno hacia el luctálamo cortical motor la convergencia total es de 150 millones de neuronas corticales por cada por cada salida sináptica desde los núcleos pasales ¿se fijan? y como yo les digo el clásico paradigma de procesamiento de información es que mientras más convergencia hay más procesamiento estamos viendo y eso de nuevo apunta muy bien a que el núcleo basal está recibiendo información virtualmente de todas las locaciones funcionales de corteza sensorial de planificación procedural insular interoceptiva prefrontal etcétera etcétera ¿ya? y ahora cuando vemos las salidas lo que vemos como yo les decía es que aquí se empiezan a revelar los dos tipos de vías la vía directa y la indirecta ¿ok? de nuevo lo vamos a ver más caricaturescamente pero lo que sabemos es que la vía directa es desde el estriado dorsal desde el cutamen estamos en caudal directamente al palio interno y de ahí a el complejo tálamo cortical ¿sí? entonces la salida siempre va a ser desde palio interno y aquí va a tálamo y corteza motora ¿sí? y la vía que se conoce como indirecta es esa es desde estriado dorsal palio externo va hacia el núcleo subtalámico y de ahí al palio interno y de ahí a tálamo corteza ¿ya? entonces hay una que va a ser palio interno y de ahí para arriba la vía directa fácil y bonito y la otra lo que vemos es al núcleo subtalámico a palio interno y de ahí de ahí se va a ser arriba una es la vía directa que consolida movimiento la otra es la vía indirecta que desmaleza de movimientos que no fueron exitosos en virtud de un objetivo que tenemos ¿ok? y no vamos solo para que lo sepan existe la misma la misma circuitería más hacia caudal ¿ya? que es desde el estriado dorsal que va a ser el caudado pero en la misma estructura aquí es donde empezamos a preocuparnos con Pérez y la parte neuroanatómica pero cuando hablamos del estriado dorsal es un continuo ¿ok? entonces nosotros podemos hablar del putamen del caudado más rostral del caudado más caudal pero siempre la misma estructura es siempre el estriado dorsal ¿ok? entonces por eso en algunos cuando el corte es más rostral uno ve que el estriado dorsal está más abajo cuando es más caudal uno lo ve más arriba pero en el fondo es la misma estructura ¿ok? lo que pasa es que algunos movimientos ¿dónde digamos? por acá por ejemplo el colículo superior que es una estructura desde el punto de vista funcional muy semejante a tálamo pero que gobierna movimientos muy sencillos como son los movimientos sacádicos el movimiento reflejo ¿no es cierto? si aparece una novedad en nuestro campo visual nosotros tenemos un reflejo de mirar ¿ok? y ese movimiento surge principalmente desde el tectum del colículo superior pero ahí en vez de ser puntame palimentel bla 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 es caudado sustancia nigra reticulata la gabaérgica y da el colículo superior pero en la misma lógica no lo voy a mencionar de nuevo porque no quiero que se compliquen con el aspecto anatómico eventualmente lo podemos retomar después que pere desde la lata con eso ¿ok? ¿por qué? ¿cómo se le llama cuerpo estriado? cuerpo estriado cuerpo estriado es toda esa estructura ¿en la soma del botánico con el claro es que esa no sé porque es de hecho hasta se parece al hipocampo en su estructura porque es un continuo tiene al tener muchas fibras de entrada tiene estrías ¿ok? y el cuerpo estriado es formalmente el estriado dorsal y el ventral nosotros estamos enfatizando el dorsal que es el el integral de los núcleos basales mañana vamos a hablar del ventral que es del circuito de la recompensa la adicción ¿ok? y bueno recuerden entonces la lógica es sabemos y esto es algo relativamente nuevo y nuevo me refiero a no más de 20 años que el mejor indicador de que uno va a ejecutar un movimiento es la activación del eje tálamo cortical tálamo motor corteza motora antes se decía que cuando uno veía que las cortezas premotoras se activaban premotoras subventarias era la antesala del movimiento pero sabemos que esas cortezas pueden estar planificando un movimiento pero uno no lo ejecuta porque en la toma de decisión final uno no ejecuta el movimiento porque en la evaluación uno se refrena porque qué sé yo sí y actual entonces lo que actualmente sabemos es que si se activa el núcleo talámico no es cierto lo que se conoce como un un bottom up desde abajo hacia arriba se activa desde tal tálamo corteza es un indicador que ya pasó por el seazo en el núcleo basal y por lo tanto se va a ejecutar el movimiento ok y lo que sabemos en la práctica es que pario interno que en la salida ¿no es cierto? descarga espontáneamente a más o menos 100 a 120 potenciales de acción por segundo que son descargas GABA-érgicas entonces recuerden que GABA es un neurotransmisor inhibitorio ¿sí? genera sinapsis inhibitoria y si está descargando 100 veces por segundo garantizado que está inhibiendo constantemente tálamo y corteza ¿sí? entonces lo que actualmente sabemos a la luz de estas evidencias relativamente nuevas es que a menos que haya un comando cortical es decir a menos que yo quiera moverme no me voy a mover porque si no hay un comando cortical y yo estoy sin tomar una decisión estas neuronas de palio interno la salida de los núcleos basales de las vías directa e indirecta están descargando espontáneamente y están inhibiendo los movimientos si lesionamos y esto se ha hecho en rapas se ha hecho en primates en monos del viejo mundo en simios por ejemplo si uno genera un daño un anestésico un daño neurotóxico en el palio interno empiezan a haber movimiento involuntario inmediato ¿ya? eso nos sugiere que efectivamente esta descarga de alta frecuencia inhibitoria su principal función es inhibir el barril talamo cortical que es la antesala del movimiento motor lo visualicen ¿no? y lo que sabemos particularmente en la vía directa que las neuronas estriatales también son gabaérgicas entonces cuando yo entonces yo tengo constantemente que inhibir los movimientos y fisiológicamente si usted le pide a un paciente un voluntario que no se mueva lo que debiera ocurrir es que no se mueva ¿no es cierto? y cuando usted le dice mueva la manito eso implica que él toma la decisión de corteza presontal a corteza premodal y desde corteza o la sinapsis glutamatérgica estimula una neurona gabaérgica del estriado dorsal que inhibe el palio interno inhibe la inhibición se desinhibe talamo y corteza y ejecutamos el movimiento ¿sí? miren aquí está de nuevo es una visualización de la vía completa para que quizás eventualmente lo tengan lo vean de manera más consistente aquí se está obviando por simplificar la imagen recuerden que aquí está llegando información masiva la puerta de entrada de los nutriopasales el estriado dorsal el estriado dorsal estaría acá vía directa son dos pivotes sinárticos a palio interno y a inhibir directamente talamo y corteza la vía indirecta a palio externo núcleo subtalámico y de subtalámico a palio interno y de ahí para afuera que es lo que vamos a empezar a ver ahora ¿ok? lo mismo aquí vía directa desde la entrada a la salida y de ahí al inhibir tónicamente talamo y corteza vía indirecta no está pero sería externa subtalámico interna y hacia afuera ¿sí? ¿sí no? miren y esto es un aspecto que también es importante nosotros estamos enfatizando casi exclusivamente los núcleos basales en el contexto motor ¿no es cierto? en estos loops córticos teatales que básicamente de motora suplementaria premotora etcétera ¿no es cierto? a protamen a pálido tálamo y de vuelta ¿no es cierto? el clásico gobierno motor automatización etcétera pero también es importante reconocer que hacia rostral ocurre lo mismo pero en vez de ser la corteza suplementaria es directamente la corteza prefrontal dorso lateral ¿ok? y ahí ocurre lo mismo es ¿no es cierto? el caudado más rostral son básicamente las mismas estructuras con el nombre de acuerdo a la región donde estamos ¿ya? y eso también es importante esto no está completamente demostrado pero se cree que en el loop asociativo que se llama loop prefrontal que ya no es motor sino que es planificar abstractamente nosotros también tenemos una habituación a un modo de pensar ¿no es cierto? nosotros tenemos un tipo de pensamiento independiente que sea más onírico o lógico-matemático pero en general uno tiene una línea argumentativa que siempre sigue para explicarse las cosas o para planificar algo y por lo tanto los núcleos basales también cumplen un papel importante en que tengamos una capacidad de poder razonar de manera llamémoslo subconsciente no tenemos que estar creando de nuevo todos los argumentos para tomar una decisión no sé si me explico ¿ya? y hay cierto automatismo en la manera de pensar que tenemos ¿ok? y eso también es importante desde el punto de vista de los movimientos porque una característica de las funciones ejecutivas de la corteza prefrontal como vamos a ver en un par de semanas ¿no es cierto? es la capacidad de categorizar entonces nosotros cuando tomamos decisiones y estamos orientados a una meta vamos categorizando bueno primero hago la clase después me tomo la cerveza después hago como que trabajo después va y uno va secuenciando en virtud de lo que cree que es más importante ¿ok? y en esa categorización uno va implementando desde el aspecto motor algunos movimientos prevalece sobre otros o eventualmente poder hacer dos movimientos al mismo tiempo ¿no es cierto? el clásico comer y mascar chicle que es como el chiste de eso ¿no es cierto? pero es la capacidad de estar haciendo dos movimientos al mismo tiempo ahí evidentemente hay una categorización yo siempre el multitask el ser multitask no existe formalmente lo que hacemos nosotros es un pestañeo muy rápido en prestarle atención a un movimiento después a otro una tarea después a la otra y lo hacemos tan rápido que pareciera que estamos siendo al mismo tiempo las dos pero cuando uno hace el análisis fino el correlato temporal no tenemos esa capacidad ¿ok? nosotros nuestro cerebro actúa con foco atencional y categorización definimos un movimiento primero y podemos estar estoy inventando los tiempos porque no me acuerdo pero un milisegundo en eso pero solo en eso y después saltamos otro rápidamente y ese salto es tan rápido que pareciera que hacemos los dos al mismo tiempo ¿ya? y en eso los loops prefrontales también son muy radiobantes ¿ya? y finalmente hay un tercer loop córtico-estratal que es el loop asociativo en el cual vemos que las cortezas con las cuales estamos conversando no es la prefrontal no es la motora sino que son cortezas más complejas que involucran la corteza órbito frontal que de hecho ahí es donde converge el circuito de la recompensa y la corteza órbito frontal juega un papel muy importante en predecir recompensas y quizás es la más importante en orientar nuestras metas es decir ¿por qué ustedes se ponen unas clases espantosas y están todos el día así con cara interesado? porque predicen que la recompensa que van a tener que es comprarse en este top y mirar abajo todo el mundo es muy grande ¿se fijan? entonces orientan su meta y eso es corteza ¿no es cierto? o el ejemplo que siempre pongo usted se compra que se yo la entrada para el recital de Daddy Yankee ¿no es cierto? o Britney Spears con el mejor ¡ay! y compra la entrada tres meses antes y uno cuando la compra todos lo han experimentado y todo uno dice ¡guau! y uno siente la recompensa a pesar que lo está prediciendo y eso es muy complejo la capacidad de predecir lo que va a ocurrir es complejo ¿ya? y eso lo confiere la corteza órbito frontal en la cual las funciones ejecutivas más complejas conversan sinápticamente con nuestro circuito la recompensa entonces uno dice esto me gusta mucho voy a orientar mi conducta a estudiar medicina son tareas a largo plazo a años y uno orienta la conducta ¿se fijan? y además de la corteza órbito frontal está la corteza singular anterior que es la corteza prefrontal ventral medial por el lado del cuerpo calloso imagínense que abrimos el cerebro de un animal de experimentación la que tendría que tener tendría que tener corteza y la corteza prefrontal medial ventral es lo que se conoce también como corteza singular anterior y esa es una corteza muy importante en contextualizar lo que hacemos en que las cosas nos hagan sentido ¿ok? y eso también orienta mucho nuestra conducta e interesantemente otros aspectos corticales y subcorticales que están involucrados en esa vía es hipocampo memoria declarativa amígdala de la cual vamos a hablar mañana que es el sustrato neurobiológico de las emociones y en vez del estriado dorsal el estriado ventral el núcleo acúrmes que es la salida del circuito de la recompensa entonces esto es un loop mucho más emocional más subjetivo aquí también se conversa con la corteza insular anterior y el otro aspecto que sabemos que es relevante en nuestra buena ejecución de conductas motoras es que cuando hay sincronía temporal en la descarga de estas tres loops nuestra conducta motora nos sale mucho mejor y en eso descansa algo que también hemos mencionado antes que en general somos buenos en lo que nos gusta si hay algo que nos gusta si a usted le gusta jugar a la pelota probablemente va a ser bueno jugar a la pelota ok entonces hay una coincidencia con la descarga motora con la descarga prefrontal que predice que estamos pasando bien y con el aspecto emocional contextualizado y por lo tanto empezamos a mejorar mucho nuestra habilidad motora y ahí por cierto que además esto depende mucho del aspecto motivacional que no ocurre ¿ah? perdón eventualmente sí eventualmente sí en general la órbita frontal es mucho más subjetiva y qué sé yo si a usted le gusta Britney Spears le gusta Britney Spears ¿qué le vamos a hacer? ¿se fijan? pero eso hace que el resto de las cortezas las que planifican las orsolas laterales se orienten a eso entonces eso es parte de lo que vamos a ver mañana cuando hablemos de la vía mesolímbica el estriado ventral etcétera y la amida etcétera lo que vemos finalmente es que nuestro cerebro más primitivo más rudimentario más de lo que nos gusta le tiende a ganar la pulseada al cerebro más evolucionado más racional más nuevo y eso hace que no nos apeguemos a nuestro plan de trabajo y en buena hora digamos si todos fuéramos pura corteza prefrontal dure parejo racional seríamos mucho más homogéneos y todos seríamos súper perfectitos seríamos la mejor versión de nosotros que andan delgaditos con ejercicio estudios pero la corteza prefrontal el luz límite vamos a la cervecita vamos a rir y uno se desapega del plan entonces y por eso la gente que no sabe neurobiología dice la corteza prefrontal es la que más define la conducta no la que más define la conducta es el cerebro primitivo porque es el que nos aleja de nuestro plan todos tenemos más o menos el mismo plan ser la mejor versión de nosotros mismos ser buen estudiante ser bueno lo que hacemos es natural que ese sea el plan ok pero nuestro cerebro no evolucionó para que seamos exitosos y seamos felices para que sobrevivamos y que evitemos escenarios desfavorables y que converjamos en los escenarios favorables y en nuestro estilo de actuar los escenarios favorables son el bala la discoteca etcétera ¿si? entonces finalmente lo que vemos en la práctica que lo que más define nuestra conducta es ese cerebro primitivo porque nos aleja del plano original que tenemos ¿entienden lo que digo? aquí está exactamente lo que les estoy diciendo la misma lógica no quiero que se pierdan el énfasis el énfasis pregunta de esto van ahí a que ustedes reconozcan vía directa estriado dorsal palio interno regulación del tálamo vía indirecta palio externo desde el palio externo subtalámico palio interno y para arriba pero lo mismo en el circuito asociativo lo mismo en el circuito más límbico en una conducta orientada a una meta lo que vemos ¿no es cierto? es que los tres descargan sincrónicamente y uno ve todo el circuito estriatal córtico estriatal que está descargando sincrónicamente ¿ok? entonces en los momentos que vemos que hay mayor sincronía de la actividad cerebral es cuando estamos enfocados en tareas que nos orientan a metas y cuando dormimos que cuando dormimos no tenemos muy claro por qué es así pero cuando estamos orientados a una meta es muy clara esa sincronía ¿ok? miren este es el esquemita que me gustaría que digamos este es el que tienen que preocuparse de poder explicarlo aquí estaríamos viendo entonces la corteza estas proyecciones hacia el estriado dorsal futama encaudado lo que sea glutamatérgicas excitatorias ¿ok? y desde el estriado vamos a ver la vía directa hacia palio interno ya no se entenderán acá palio interno o sustancia migra reticulata que son más caudal de lo mismo bueno nos vamos a quedar solo con palio interno y esta es una sinapsis gabaérgica inhibitoria y como yo les decía la característica es que en ausencia de estímulo palio interno descarga de manera espontánea una gran descarga inhibitoria sobre el tálamo y por lo tanto no ejecutamos un movimiento pero cuando llega la orden la vía directa ¿no es cierto? estimulamos el esputado en el estriado dorsal inhibimos palio interno se desinhibe el eje tálamo corteza y por lo tanto se ejecuta la conducta ¿ok? ojo aquí esto no quiere decir que si yo estimulo neuronas estriatales que proyectan por la vía directa se va a ejecutar un movimiento la única región en la cual si yo la estimulo y directamente genero un movimiento es la corteza motora primaria no hay ninguna otra esto es regulación de la vía córtico espinal recuerden ¿ya? para que no se vayan a ver con la idea de que si se desinhibe esto se ejecuta la conducta pero en rigor la conducta ya se mandó el comando a ejecutar ¿sí? entonces de nuevo si yo a un animal de experimentación le estimulo el estriado dorsal no vamos a ver una conducta no vamos a ver un movimiento el movimiento lo vamos a ver si él toma la decisión de moverse y ahí si estimulamos el estriado vamos a ver que se genera más movimiento de los deseados si es la vía directa o indirecta ¿ya? pero la única región en la cual si yo la estimulo genero un movimiento es corteza motora primaria así se define ¿ok? si yo estoy viendo un cierto cerebro de un proximio empiezo a estimular parietal y cuando veo un movimiento digo ah eso es corteza motora primaria si estimulo y no hay movimiento no es corteza es quizás corteza motora pero no primaria ¿si? entonces vía directa comando cortical la decisión de mover el estriado inhibe la inhibición se ejecuta ¿ok? la vía directa el estriado inhibe pálido externo pálido externo que es inhibitorio y por lo tanto desinhibimos el núcleo subtalámico que estaba más abajo el subtalámico es glutamatérgico y por lo tanto excita el pálido interno y si excita el pálido interno inhibe tálame corteza inhibe conducta motora ¿si? ese es el flujo de información que debiera manejar ¿ok? vía directa desinhibimos tálame corteza se ejecuta conducta vía indirecta desinhibimos la excitación y por lo tanto excitamos la inhibición se inhibe la conducta motora y lo que me interesa que quede claro porque en algunos libros no está claro no es un balance no es que si prevalece la vía directa hay movimiento y si prevalece la vía indirecta no hay movimiento porque no es un antagonismo sobre un movimiento son dos cosas distintas movimientos bien evaluados movimientos mal evaluados bien directa que lo estamos sacando el desmanalizamiento ¿ok? y en general ahí está ¿no? vía directa favorece la ejecución de movimientos que fueron bien evaluados y por eso es habilidad y aprendizaje motores y la vía indirecta no se puso en los movimientos no deseados díganlo en general es la evaluación que tú haces a posteriori de manera personal que si yo estaba no sé de nuevo jugando bimpol lo que siempre se me ocurre es decir raqueteo porque es algo que se ocupa mucho para el estudio de los números pasales entonces que si yo estuve con ese lápiz así dando un efecto y pegando al otro lado y le pegaste como las pelotas y la pelota se fue para allá eso queda mal evaluado entonces este movimiento no estuvo bueno eso es con memoria eso es con memoria claro es una evaluación volicional yo evalúo porque acuérdate que todo esto es finalmente automatización de una conducta voluntaria voluntaria de corteza prefrontal yo evalúo que no me acercó a mi meta yo evalúo que no manejé bien o que bailé mal o que lo que hice lo hice mal y de manera relativamente subconsciente porque ese aprendizaje motor uno no toma toda la decisión pero uno empieza a darse cuenta que en los movimientos hay un tengo que mejorar el balance es un aprendizaje motor ¿ya? es voluntario es involuntario pero es una evaluación que se da a nivel de corteza prefrontal ¿ya? y lo importante de esto entonces es que lo que sabemos es que si estas vías directa e indirecta están bien sintonizadas la habilidad motora mejora mucho y lo que sabemos de la vía no consideren área tecmental ventral porque esto es la vía de la recompensa la sustancia negra compacta las producciones dopaminérgicas sobre la vía directa e indirecta lo que hacen es optimizar ambas funciones ¿ok? y a pesar de lo que sale aquí no se vayan a confundir porque no es que los receptores de 1 activen y los de 2 inhiban en ambos casos la vía migrostatal la vía automéfica estimula las vías aquí es de nuevo una activación directa y acá es una inhibición de una inhibición ¿ya? para que no se vayan a confundir con estos signos ¿ya? esto es D1GS estos receptores proteínas GS este es GI pero eso no implica que la respuesta que se genere sea inhibitor excitator ¿ok? lo que tiene que quedarle es que la descarga nigrostatal optimiza la función de ambas vías y eso correlaciona muy bien con la habilidad motora adquirimos más habilidad motora tenemos aprendizaje motor etcétera etcétera miren este es un ejemplo de lo que mencionamos de la desinhibición tálamo cortical ¿ya? esto sería el estriado dorsal el lobo pario interno y tálamo corteza entonces en reposo la clave es que pario interno está descargando alta frecuencia y por lo tanto tenemos inhibido tálamo y corteza y por lo tanto no hay comando ¿ok? y cuando yo tomo la decisión ¿no es cierto? genero una descarga glutamatérgica que excita transitoriamente el estriado y por lo tanto inhibe transitoriamente el globo pálido y por lo tanto solo se ejecuta el movimiento durante el tiempo que yo quiero ejecutarlo ¿sí? esa es la lógica de de cómo entendemos ¿no es cierto? esta inhibición conductual que está ejerciendo los núcleos basales sobre el movimiento ¿ya? entonces de nuevo en la enfermedad de Hansen que es una enfermedad neurodegenerativa mucho más compleja que el Parkinson por suerte menos prevalente pero hay muerte de las neuronas estratales gabaérgicas y lo que se ve es un montón de movimientos totalmente erráticos incluso empiezan a haber movimientos desbalance cultural etcétera y es muy marcado porque precisamente ¿no es cierto? no existe esta inhibición de tálamo y corteza y por lo tanto está todo el rato es quebran ¿sí? el complejo ventral anterior dentro del lateral el tálamo motor también tiene que ejecutar espontánea por lo tanto hay que estar inhibiéndolo constantemente ¿sí? bueno venimos ahí aquí está lo que le estaba mencionando de nuevo un poquito más con más leyenda para que lo tengan ahí por si no no nos están tomando ahora de buenas a primeras la vía nigroestratal el sistema dopaminérgico nigroestratal la característica lo cierto es que son neuronas que optimizan la función de ambas vías hacen que trabajen sincrónicamente y por lo tanto al estimular la vía directa favorece que consolidemos movimientos voluntarios bien evaluados al estimular la vía indirecta reduce los movimientos desmalezamos mejor ¿sí? y por lo tanto eso va muy claramente asociado a la habilidad motora y de hecho lo que sabemos es que las neuronas dopaminérgicas compactas de sustancia esa frecuencia por ejemplo correlaciona con el temblor que se ve en Parkinson en la etapa más temprana ¿ok? y lo que sabemos que esas neuronas la dopaminérgica nigroestratal no descarga cuando ocurre todo este mambo cuando yo tomo la decisión no hay un cambio en el patrón de que sigue descargando a dos hertz pero si aparece en esa toma de decisión un movimiento nuevo entonces al vez de le dar una slide hacemos con la batida le metemos un movimiento nuevo inmediatamente nigroestratal empieza a cargar entonces por eso tengo que haber puesto esta actividad no depende del comando cortical depende de que aparezca un movimiento nuevo en la descarga potencial de reacción que se vende de corteza estreado la nigroestratal que está ahí mirando estoy caricaturizando un poco si ve un patrón distinto empieza a cargar distinto ¿ok? entonces hay un muy buen correlato en cuando vamos agregando o sacando movimiento a una secuencia de movimiento la sustancia negra o aminérgica sigue descargando sigue descargando sigue descargando sigue descargando de manera distinta que se dio a 10 hertz y cuando ya tenemos la habilidad consolidada y de nuevo lo hacemos de manera voluntaria deja descargar vuelve a sus 2 hertz de descarga ¿entienden? esos experimentos por ejemplo se han hecho incluso en humanos es realmente sencillo con resonancia magnética y esa gente que le hacen cambiar de manejar un auto en una cabina simulada conectado a una resonancia y lo hacen manejar en Europa en Estados Unidos es mucho más habitual manejar autos automáticos que con caja mecánica entonces que se yo un típico voluntario universitario que más encima les pagan por hacer eso van sin tal empiezan a manejar el automático y uno ve que no hay cambio en la descarga y después lo pasan a una cabina de un auto mecánico y él tiene que adquirir una nueva destreza porque no sabe manejarlo bien y durante todo el tiempo que él está aprendiendo reaprendiendo no se está esculpiendo este nuevo movimiento uno ve que en el otro tal descarga mayor descarga descarga mayor frecuencia y hay más dopamina llegando al espiado dorsal y cuando finalmente consolida el movimiento y él de hecho reporta y dice ya ya caché cómo se hace esto empieza de nuevo a cambiar la radio a fumar uno ve que en el otro tal baja y vuelve a descargar de nuevo en su descarga basal de 2 Hz ¿entienden lo que digo? entonces eso de nuevo no sabemos no sabemos pero no se sabe cuál es el mecanismo íntimo ahí pero el correlato es muy preciso cuando estamos adquiriendo nuevas habilidades motoras cuando estamos aprendiendo algo procedural negro está tan descarga y eso inmediatamente no es cierto y hecho de otro modo cuando uno da en la vía desde BTA al estriado ventral que es la mesolímbica nada que ver con esto pero van al lado esa es la que se ve alterada neuroquímicamente en la esquizofrenia y en alguna psicosis entonces uno dice que la esquizofrenia el Parkinson es una disminución de la eficacia dopaminérgica en la vía negroestratal la esquizofrenia es un aumento de dopamina en la vía mesolímbica que está al lado ¿ok? y cuando uno da un antipsicótico de primera generación el aloperidol un bloqueador de receptores de 2 ¿no es cierto? uno eventualmente puede tener un impacto en las habilidades motoras y puede haber cierto desajuste no ocurre siempre pero puede haber cierto desajuste motor y están los efectos secundarios de los antipsicóticos de primera generación puede haber no recuerdo como dice pero si usted lo mira puede haber problemas motores se sugiere no manejar maquinaria pesada en las primeras semanas de tratamiento porque impacta directamente en puede impactar en la vía antiacéptica que la ni va a tratar ¿ok? miren esto es lo que yo les decía ¿cómo estamos bien? ¿estamos bien? miren en este esquema un cerebrito de rata sustancia en ira compacta aquí está palido externo potamen ¿no es cierto? hipocampo ¿sí? ¿está bien? lo que vemos es que las neuronas proyectan ¿no es cierto? la vía negroestratal es bien extensa y cuando uno ve la arborización axonal de esa neurona dopaminérgica ve que es tremenda es lo que yo les decía la divergencia sináptica una neurona dopaminérgica negroestratal puede abarcar en este caso estos son análisis citoartitectónicos de una neurona otra neurona y uno ve que realmente el territorio axonal es tremendo entonces la descarga de una neurona dopaminérgica genera una regulación de muchas neuronas estratales ¿ok? ahí el costo energético y aquí de nuevo no se sabe cuál es la causa del Parkinson lo que sabemos es que se genera una retracción de la de la neurona dopaminérgica y una de las hipótesis descansa en la lógica de que esto es un territorio tremendamente costoso desde el punto de vista energético para las células entonces es el equivalente a un árbol tremendamente frondoso que si empieza a haber escasez de agua lo primero que ocurre porque no hay primero un daño morfológico pero lo primero que ocurre es que no vas a estar liberando dopamina ¿entiendes lo que es esto? esto no es un territorio dendrítico sería el equivalente a ver un axón que tiene miles de salidas eso es ¿cierto? aquí está el cuerpo celular aquí está la terminal sináptica y es realmente un una terminal que está totalmente divergente muy 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 extensa y está liberando dopamina en todo ese territorio por lo tanto es muy costoso para la neurona ¿está? entonces ¿qué es lo que se cree? y ¿qué es lo que se sabe? por lo demás que a medida que vamos envejeciendo nos vamos oxidando la circulación empieza a ser menos eficaz lo primero que pasa es que empieza a disminuir la eficacia sináptica dopaminérgica porque no literalmente a la neuronita no le da para este algo tremendo que tiene y si esto se y en esas primeras etapas si usted le da al paciente levodopa el precursor de la dopamina inmediatamente hay una remisión es decir esto empieza a quedarse corto de dopamina empiezan a aparecer movimientos involuntarios de alguien directa usted le da levodopa al paciente que es el tratamiento de la primera línea de batalla ¿no es cierto? inmediatamente se recupera porque en ese primer estrés celular es más bien funcional que morfológico pero si esto sigue si sigue prevaleciendo el estrés sobre la vía negroestatal al igual que un árbol fundoso empieza a perder su ramificación y se empieza a retraer y en la práctica si estuviésemos viendo pero no sé cómo hacerlo pero imaginémonos que esta es la neurona del estriado que proyecta a palio interno que está recibiendo de corteza y aquí está llegando la vía negroestatal ¿no es cierto? aquí está la dopamina entonces primero se queda corta la dopamina le damos dopamina levodopa la incorpora recicla y por lo tanto se recupera pero a medida que va dañándose se va retrayendo el axón se va alejando y por lo tanto ahí sí que incluso empieza a ser ineficaz el levodopa ¿sí? y después ya no digamos la progresión puede ser más lenta pero va a seguir inexorablemente porque si la neurona está con estrés energético no va a ser capi de mantener ese ¿sí? mantener ese tremendo árbol axón ¿se entiende lo que digo ¿no? bueno aquí está un poco lo que le está mencionando y aquí hay algo que creo que lo conversamos con algunos que desde el punto de vista médico nunca se dice pero apunta al hecho que la nicotina es tremendamente neuroprotectora de partidos y hay unos estudios que son controversiales porque evidentemente la nicotina es la sustancia más adictiva que conocemos mañana en parte vamos a hablar de eso pero desde el punto de vista fisiológico y creo que esto lo he mencionado la principal función de la acetilcolina en el sistema nervioso central es regular la eficacia sináptica de otros sistemas de neurotransmisión es decir en este esquema miren esta sería una célula dopaminérgica tiene receptores nicotínicos en su presináptica que son canales de sodio calcio catiónico no selectivo ya que es lo que sabemos que hay algunos núcleos pontinos en el tronco encéfalo en el puente que son colinérgicos el núcleo el látero dorsal núcleo látero tegmental dorsal y el pedúnculo pontino a lo mismo son núcleos que están en el puente que son muy vigilias dependientes cuando estamos durmiendo están silentes vamos a hablar de eso cuando volvemos a neurología del sueño y cuando estamos con alta vigilia cuando estamos motivados cuando estamos orientados a una conducta disparan más disparan más disparan más y que es lo que hacen entre otras cosas estos núcleos pontinos colinérgicos proyectan a corteza prefrontal y la despiertan la despiertan la despiertan proyectan a distintas estructuras de gobierno motor por lo tanto estamos también más incluso hipertinéticos ok nos movemos más pero además regulan otros sistemas como el dopaminérgico entonces cuando estamos con más vigilia o más motivados y tenemos que ejecutar una conducta los núcleos pedúnculos puntinos descargan acetilcolina y a través de receptores nicotínicos de acetilcolínica no muscarínico es decir canales excitan la terminal dopaminérgica y se libera dopamina ¿ya? entonces se optimizan las otras sinapsis ¿se entiende esa lógica? ¿sí? pero ¿qué es lo que pasa en una persona fumadora de tabaco ¿no es cierto? que la nicotina es un agonista y de hecho los receptores nicotínicos neuronales que son distintos a los ganglionares de las sinapsis autonómicas que son distintos a los nicotínicos musculares la nicotina es un super agonista es más eficaz que la acetilcolina y además la nicotina no se degrada por la acetilcolinesterasa porque recuerden que en una descarga pedúnculo colinérgica aquí va a haber acetilcolinesterasa y por lo tanto una tremenda descarga de acetilcolina que dura muy poco porque la degradamos inmediatamente pero si hay consumo de nicotina si usted se fuma un puchito de tabaco ¿no es cierto? la nicotina va a permanecer en el plasma tranquilamente un par de horas y eventualmente puede llegar a estimular la nicotina más ¿se acuerdan? que atraviesa la barrera matoncefal con una alcalo y otra estimula estos receptores y favorece la actividad de la neurona neuroestatal ¿ok? y recuerden algo que dijimos la clase que hablamos de fisiología neuronal que una característica del sistema nervioso es que es actividad dependiente por lo tanto si hay actividad se mantiene la célula en un aspecto trófico ¿ok? y en la práctica lo que se ha visto hay un examen de salud pública de la Universidad de Glasgow en Escocia que la gente que fuma tiene un nombre pero es una fumada sensata que no sé fumador relativamente controlado era como entre 2 a 5 puchos al día ¿ya? que claro eso implica que no se han aburrido un emfisema pulmonar ¿no es cierto? pero en esa población virtualmente no hay partos y tampoco de hecho Alzheimer y eso es tan así que a la luz de esa evidencia yo personalmente le pregunté a Candel que es un premio Nobel y me dice yo al menos a mi gente inmediata les doy tabaco les da parches de nicotina por ejemplo para que no fumen ¿se fijan? y eso genera neuroprotección pero desde el punto de vista terapéutico está es bien polémico porque uno un paciente vulnerable que por ejemplo está con está estresado etcétera da una sustancia adictiva éticamente bien repurchable ¿ya? pero yo a mi viejo lo tengo enchapado con de hecho los canadinoides también hay otro ¿sí? pero mejor la nicotina por otro aspecto porque el otro no lo guardo entonces eso es lo que les quería mencionar ¿ok? la nicotina es claramente neuroprotectora ¿ya? mantiene ¿y qué es lo que está detrás de esto? es que si y de hecho se hace actualmente se están diseñando farmacológicamente los que conoces diseño racional de drogas análogos que sean una mezcla entre nicotina y acetilcolina y que puedan ser administrados idealmente de manera oral que estimule la neuronapa minérgica y que por lo tanto las mantengan ¿no es cierto? activas y por lo tanto viables ¿ya? ¿se entiende esa lógica ¿no? eh bla 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 miren esto vamos a terminar con esto porque te hacemos respirar un poco antes de que se escape miserablemente eh ¿qué es lo que vemos en el Parkinson? miren voy a partir al revés desde el punto de vista neuroquímico ¿ok? desde el punto de vista neuroquímico es una disminución en la eficacia sináptica nigrostatal es decir una caída en los niveles de dopamina en el sistema nigrostatal o nigrostatal como que también es decir desde compacta hasta el estragado de sangre ¿ya? y cuando se hacen ¿no es cierto? el análisis post-morte y uno compara ¿no es cierto? la misma estructura de etárez personas de la misma edad socioeconómicamente de etárez personas con Parkinson actualmente desaparece la sustancia en el Parkinson avanzado recuerden es una retracción del árbol axonado hasta ahí finalmente se muere la neurona eso en el estado avanzado de la enfermedad pero el hecho concreto es que vemos una pérdida de la eficacia sináptica oponinérgica y por lo tanto de la sincronía de las vías directas e indirectas ¿ya? y desde el punto de vista farmacológico lo que ha sido más exitoso es dar levodopa L-dopa que es por cierto el componente catecol le permite atravesar la barrera hematoencefálica de manera fácil ¿está? están los transportadores de aminoácidos aromáticos bla 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 y la dopa de carboxilasa en territorio cefálico inmediatamente la transforma en dopamina porque si uno da dopamina ¿por qué no se le da dopamina directamente? porque la dopamina se degrada muy rápido tenemos un montón de enzimas de monoamina oxidazas sistémicas que evitan que la dopamina tenga una vida media alta recuerden que la dopamina es un neurotransmisor es una neurohormona y por lo tanto hay un montón de mecanismos que la degradan de manera fisiológica por lo tanto si uno le da dopamina a un paciente de manera oral que fue la primera estrategia ni siquiera alcanza de llegar a la barrera en el cefálico pues uno le da levodopa a veces incluso se da inhibidores de enzimas cateclaminérgicas atraviesa la barrera y la dopa de carboxilasa se transforma en dopamina y se genera la remisión ¿ok? la vez que no no está ahí está ahí una vez una vez una vez